¿Qué es la capacitación de los empleados policiales? Destacar la colaboración de bomberos, más allá de sus instalaciones, toda la predisposición desde sus conocimientos. Bueno, un poco hablando del servicio social, la idea es poder hacer algunos proyectos y trabajar en conjunto y en red con algunas otras, ¿cómo sería? Y como bomberos, instituciones, así que bueno, un poco de eso y más que agradecidos en esta ocasión con los empleados de bomberos. Bueno, son los primeros auxilios, en realidad la idea de este taller es porque más allá de que cuando salimos de las escuelas de capacitación de agentes de policía, es como que después no hay una nueva, un refuerzo de eso que vemos y bueno, es un poco a quien recurrir, ¿no? Bueno, teléfonos, bueno, esos están encargados todos ellos y en sí es una capacitación dinámica de unas tres horas y bueno, de más información lo va a dar él. Básicamente, bueno, el taller apunta al personal policial, obviamente son los primeros en llegar en cualquier acontecimiento. Básicamente lo que vamos a mostrar es las actuaciones primarias, casos como convulsiones, heridas, hemorragias, como tratar a una persona inconsciente y por supuesto el RCP, la renovación cardiopulmonar. Con algunas actualizaciones, como decía la sargento, hay actualizaciones periódicas y obviamente el personal policial debe por lo menos tener la mera noción de algunas cuestiones y cabe recalcar, igual que la redundancia, que son los primeros en llegar en las situaciones. Cinco o diez minutos después del acontecimiento llega, por supuesto, bomberos y es necesario que el personal policial haga las primeras acciones. No, es en la jornada de hoy y el taller es en forma dinámica, es bien teórico práctico y los casos están apuntados a lo que es la zona acá de Esquel, en la zona urbana y por supuesto trayendo algunos casos que merecen un análisis, por supuesto, para enseñarnos a todos. Bueno, básicamente se tiene que cuidar, obviamente utilizar los equipos de protección personal, básicamente son los guantes de nitrilos y también se recomienda otro mecanismo de barrera como son las antiparras y obviamente saber cómo actuar, hacer los movimientos, las técnicas, básicamente, qué hacer y qué no hacer, básicamente con el objetivo de no empeorar las lesiones que ha sufrido el accidentado. No, está apuntado en este caso a lo que son accidentes, básicamente, accidentes. Obviamente, si después se puede coordinar, se puede hacer también, porque es necesario también para aliviar el trabajo de bomberos, obviamente de toda la sociedad, bomberos e incluso a toda la sociedad, cómo se debe comportar o hacer algunas acciones durante esos siniestros, más que nada de incendios. No, por supuesto, agradecido al personal policial y sobre todo, bueno, nada, seguir acompañando a todas las instituciones que requieran este tipo de capacitaciones. ¡Gracias!